Bueno, para comenzar a graduar voy a marcar mis líneas hacia adelante, que en este caso van a ser 3 dieciséis agos y media pulgada. Los demás ya se repiten. Sobre mis líneas base voy a aplicar esas medidas hacia adelante. 3 dieciséis agos y media pulgada. Y hacia arriba voy a marcar media pulgada. Y hacia abajo media pulgada. Entonces hacia arriba marco un octavo. Y media pulgada. Y hacia abajo media pulgada. Recuerden que en esta graduación vamos a diferenciar las tallas entre ambas direcciones. Media pulgada. Recuerden que la primer falda que marcamos es sobre las líneas base, la vertical y la horizontal. Y marcamos el molde sin aumento. Para incrementar la talla comenzamos a aplicar las claves. Dice que para marcar la intersección cintura centro, hacia adelante es cero y hacia arriba sobre la línea de media pulgada. Entonces sobre mi línea cintura subo media pulgada y marco la primera intersección. Para marcar la pinza sobre línea de cintura dice que debo estar sobre la línea de media pulgada, en la cual ya estamos, y avanzar a la línea de 3 dieciséis agos. Entonces avanzo a la línea de 3 dieciséis agos. Recuerden que el molde debe estar completamente sobre la línea. Y puedo marcar mi pinza. Que es el siguiente punto. Para marcar la intersección cintura costado dice que debo estar sobre la línea de media pulgada, que es en la cual estamos, y avanzar a la línea de media pulgada. Entonces avanzo a la línea de media pulgada. Y ahí estoy, media pulgada hacia arriba y media pulgada hacia adelante. Marco la siguiente intersección. El largo de pinza dice que hacia arriba debo estar sobre la línea de un octavo. Entonces bajamos el molde a la línea de un octavo. Que es esta. Y hacia adelante debe estar en la línea de 3 dieciséis agos. Entonces retrocedemos a esa línea. Y puedo marcar mi largo de pinza. Para marcar la intersección de la línea de cadera dice que debo estar sobre la línea cero, hacia arriba. Entonces bajo a la línea base. Y hacia adelante, debo estar sobre la línea de media pulgada. Entonces avanzo a la línea de media pulgada. Y marco mi línea de cadera. Ajá. Para la intersección costado largo, dice que debo estar sobre la línea de media pulgada, hacia adelante. Es en la cual estamos. Y ahora dice que debo bajar media pulgada. Eso quiere decir que vamos a marcar el primer incremento hacia abajo. Sobre la línea de media pulgada. Y marco. Intersección. Y para la última clave. Dice que debo estar sobre la línea cero, hacia adelante. Regreso a mi molde, hacia la línea cero. Y hacia abajo, sobre la línea de media pulgada. Y es en la cual ya estamos. Entonces puedo marcar mi intersección. Y así es como obtenemos nuestra siguiente talla. Ya solamente queda unir los puntitos que grabamos. El costado. Recuerden marcar la cadera con la curva sastre. Así como la cintura. Unimos pinzas. Cada talla con su color correspondiente. Para que no se vayan a confundir. Y aquí podemos notar que el incremento está en la línea de cintura. Pero también está en la línea de largo falda. Para realizar una talla más pequeña. Vamos a aplicar las mismas medidas que dimos. Pero ahora a la inversa. Mis tres dieciséis agos los voy a dar hacia atrás. Mi media pulgada también la voy a dar hacia atrás. Tres dieciséis agos y media pulgada. Las líneas que di hacia arriba. Ahora las voy a dar hacia abajo. Mi octavo lo voy a dar hacia abajo. Y también mi media pulgada. Aquí las líneas ya empiezan a juntarse. Es por eso que deben diferenciar con colores distintos. Media pulgada. Ahora recuerden que también tengo media pulgada hacia abajo. Entonces esa misma la voy a marcar hacia arriba. Entonces ahora nuestras claves cambiarían de posición ya que vamos a trazar una talla más pequeña. En lugar de que la primer clave nos marque hacia arriba. Ahora nos va a marcar hacia abajo. Media pulgada. Y hacia adelante cero. Eso lo dejamos normal. Hacia abajo. Ahora nos va a marcar esta media pulgada. Y a la inversa los tres dieciséis agos. Está lo mismo. Hacia abajo media pulgada. Y hacia atrás media pulgada. La de pinza. En lugar de marcar el octavo hacia arriba. Ahora nos va a marcar hacia abajo. Y los tres dieciséis agos. Hacia atrás. Sobre la línea de cadera. En lugar de marcar la media pulgada hacia adelante. Ahora nos la va a marcar hacia. Hacia atrás. Y bueno. En la que nos marca cero. De todas maneras no vamos a hacer ningún movimiento. Esta media pulgada va hacia atrás. Y la otra ahora va hacia arriba. Y la otra. Y ya está lo mismo. Media pulgada hacia arriba. Y hacia adelante cero. Ahí nos movemos. Bueno. Ahora empezamos a marcar la talla pequeña. Dice que para la talla pequeña. Mi molde debe estar sobre la línea cero. Y baja media pulgada. Entonces bajo a la línea de media pulgada. Y entonces marco mi primera intersección. Para la pinza. Dice que ahora que debo retroceder. A la línea de tres dieciséis agos. Entonces retrocedo. Y bajo a la línea de media pulgada. Que es en donde ya estoy. Ahora puedo marcar mi pinza. Mi largo de pinza. Dice que debo retroceder. A la línea de tres dieciséis agos. Y el octavo va a bajar ahora. Entonces bajamos a la línea de un octavo. Un octavo y tres dieciséis agos. Y puedo marcar mi largo de pinza. Para mi altura de cadera. Dice que debo retroceder. A la línea de media pulgada. Y mantenerme sobre la línea de cadera. Y mantenerme sobre la línea cero. Entonces me regreso a mi línea base. Y ahí puedo marcar mi largo de cadera. Para mi intersección costado largo. Ahora dice que debo subir media pulgada. Subo a la línea de media pulgada. Y retroceder a la línea de media pulgada. Que es en la cual ya estoy. Media pulgada. Y media pulgada. Entonces marco mi intersección de largo. Y la última clave me dice que debo estar sobre la línea. De media pulgada. Que es en la cual ya estoy. Ya subí a esa línea. Y mantenerme en la línea cero. O sea en la línea base. Entonces me regreso a la línea base. Y marco mi intersección. Bueno nos faltó marcar este punto. Pero todavía podemos hacerlo. Dice que debo retroceder a la línea de media pulgada. Y bajar a la de media pulgada. Para mi intersección cintura costado. Entonces retrocedo a la línea de media pulgada. Y bajo a la línea de media pulgada. Y marco mi intersección cintura costado. Ahora sí ya puedo afinar mis puntos que gradué. El largo. El costado. La cadera. La cintura. Recuerden buscar la curvatura que toque todos los puntos. Y por último la pinza. Y así obtengo mi talla más pequeña. Ahora para marcar una talla más grande de la que ya marcamos. Debemos multiplicar las medidas. Inicialmente habíamos colocado media pulgada hacia arriba. Ahora voy a colocar una pulgada hacia arriba. Una pulgada hacia arriba. Y hacia adelante cero. En la pinza el mismo caso. En lugar de media pulgada voy a colocar una hacia arriba. Y hacia adelante tres octavos. Ya no voy a marcar tres dieciséisavos y no lo doble. Tres octavos. En el largo de pinza. En lugar de marcar un octavo hacia arriba. Ahora voy a marcar dos. Dos octavos. Y hacia adelante. Tres octavos. En lugar de tres dieciséisavos. Ahora en la intersección de cintura acostado. En lugar de marcar media pulgada hacia arriba. Voy a marcar una. Y hacia adelante lo mismo. Una pulgada. Lo único que estoy haciendo es multiplicar las medidas por dos. En la línea de cadera. Voy a marcar. Pues en el acero. Me quedo así. Cero. Y hacia adelante. Una pulgada. En lugar de medio. En la intersección. Costado largo. Una pulgada hacia adelante. Y una pulgada hacia abajo. En la última clave. En cero me quedo igual. Y hacia abajo una pulgada. Ahora para esta talla voy a marcar nuevamente mis líneas. Y hacia arriba voy a marcar una pulgada. Dos octavos. Y son las únicas que me indican hacia arriba. Entonces a partir de mi línea base. Que en mi caso es la azul. Voy a marcar una pulgada hacia arriba. Con un color distinto. Una pulgada. Y dos octavos. Hacia abajo voy a marcar también una pulgada. La flechita me está indicando que hacia abajo. Debo marcar esa medida. Entonces a partir de mi línea base. Que es la azul clarito. Voy a marcar una pulgada. Una pulgada. Y hacia adelante. Voy a marcar tres octavos. Y una pulgada. Tres octavos. Una pulgada. Y una pulgada. Solamente tengo esas dos medidas. Tres octavos a partir de mi línea base. Coloco tres octavos. Y una pulgada. A partir de la línea inicial. Y una pulgada. Y comienzo. Y comienzo a graduar mi talla posterior. Ahora. Mi primer clave dice que. Hacia arriba. Voy a marcar. Una pulgada. Y hacia adelante. Me quedo en la línea cero. Entonces. Me ubico. Mi línea inicial. Y subo a la línea de una pulgada. Subo uno. Y avanzo cero. Y marco mi primera intersección. Para la pinza. Dice que sobre la misma línea. De una pulgada. Es en donde estoy. Voy a avanzar a la línea de tres octavos. Entonces. Avanzo a la línea de tres octavos. Que es esta. Y ahí puedo marcar mi pinza. Para la intersección cintura costado. Sobre la misma línea. De una pulgada. Avanzo. A la línea de una pulgada. Estoy en una pulgada. Ahora ya solamente avanzo. A la siguiente. Una pulgada. Y marco mi intersección. Mi siguiente clave. Es la de largo pinza. Dice que voy a. Subir. A la línea de dos octavos. Entonces. Busco la línea de dos octavos. Que es esta. Y ahí voy a situar mi molde. Dos octavos. Y avanzar a la de tres octavos. Entonces. Esta es la de tres octavos. Y ahí lo ubico. Puedo marcar ahí mi pinza. Para mi línea de cadera. Dice que debo estar en la línea cero. Entonces bajo la línea cero. Y avanzo a la línea de una pulgada. Avanzo a una pulgada. Y marco la intersección de mi largo cadera. Para la intersección costado largo. Dice que debo avanzar a la línea de una pulgada. Que es en la cual ya estoy. De una pulgada. Y bajar a la línea de una pulgada. Y bajar a la línea que me está indicando la clave. Una pulgada. Y marco mi intersección. Para la última clave. Dice que bajo a la línea de una pulgada. Que es en la cual ya estoy. Bajé. Y me sitúo en la línea cero. Entonces busco mi línea base. Sobre la línea de una pulgada. Y marco. Ahí ya tengo. Todos mis puntos graduados. Y ya los puedo empezar a unir. Largo. Costado. Cadera. Cintura. Y pinza. Ahora con las claves que estábamos utilizando. Para la talla más grande. Las vamos a invertir. Para sacar ahora una más pequeña. En lugar de dar. Una pulgada. Hacia arriba. Ahora la vamos a dar hacia abajo. Y hacia adelante cero. Ahí no nos vamos a mover. En la pinza nuevamente. En lugar de dar hacia arriba. Vamos a dar hacia abajo la pulgada. Y hacia atrás. Tres octavos. Hacia abajo una pulgada. Y hacia atrás una pulgada. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Y hacia abajo dos octavos. Hacia atrás voy a dar una pulgada. Y ahora la doy hacia arriba. La que me indica hacia abajo. Hacia arriba una. En lugar de dar hacia abajo. La voy a dar hacia arriba. Y aquí me quedo en cero. No me muevo. Ahora voy a empezar a marcar mis líneas. Hacia abajo marco una pulgada. Marco dos octavos. Y ya. Entonces a partir de mi línea base. Marco una pulgada. Y marco dos octavos. Dos octavos. Hacia arriba. Voy a marcar una pulgada. Y es la única. Entonces hacia arriba ya tengo marcada una pulgada. Pero la remarco con el color que ahora voy a utilizar. Ya sé que esta es mi línea de una pulgada. Y ahora hacia atrás voy a marcar tres octavos. Nada más. Tres octavos y una pulgada. Tres octavos y una pulgada. Las demás se repiten tres octavos. Tres octavos y una pulgada. Y ahora sí ya las empiezo a graduar. Para colocar mi primer clave dice que debo estar en la línea cero. En mi línea base. Y bajar una pulgada. Entonces sobre la línea cero bajo una pulgada. Y puedo marcar mi primera intersección. Para mi pinza voy a retroceder a la línea de tres octavos. Que es esta. Tres octavos. Y mantenerme sobre la línea de una pulgada que es en la cual estoy. Una pulgada abajo. Y marco mi pinza. Para la intersección cintura-costado dice que debo retroceder a la línea de una pulgada. Una pulgada que es esta. Y mantenerme sobre la línea de una pulgada abajo. Que es en la que estoy. Y ahí marco mi siguiente intersección. Mi largo de pinza. Dice que debo retroceder. O estar en la línea de tres octavos hacia atrás. La ubico. Y la marco. Es esta. Y bajar a la línea de dos octavos. Mi línea de dos octavos es esta. Entonces. Ahí me ubico. Y marco mi largo de pinza. Para mi largo de cadera. En lugar de avanzar una pulgada. Dice que voy a retroceder una pulgada. Y. Pues ahí me quedo en el cero. Ahí no me muevo. Entonces me ubico en la línea cero. Y retrocedo una pulgada. Ya está. Marco mi. Largo de pinza. Para la intersección largo costado. Dice que voy a subir. Una pulgada. Y retroceder una pulgada. Que es en la cual ya estoy. Ahí marco mi intersección. Y para la última clave. Dice que debo subir una pulgada. Ya estoy ahí. Y mantenerme. En la línea cero. Entonces me regreso a la línea cero. Y marco. Y ya puedo. Puntar todos mis puntos. Y ya puedo. Y ya puedo. Este molde ya me quedó muy pequeñito. Porque yo lo estoy haciendo a escala. Lo estoy haciendo en miniatura. Pero. Como ustedes lo van a hacer con moldes reales. Pues no se va a ver tan marcada la. La diferencia como aquí. Nuestra graduación es correcta. Ya que sacamos dos tallas más grandes. Y dos tallas más pequeñas. A nuestro molde original. Voy a comprobarlo con. Mi regla. Todos los puntos de mis pinzas. Me deben coincidir. Todos los puntos de mi intersección. Cintura costado. Me deben coincidir. Todos los puntos hacia abajo. También me deben coincidir. Y así nos podemos dar cuenta. De que nuestra graduación. O nuestro escalado de tallas. Está bien proporcionado. Es simétrico. Y por lo tanto. Al momento de sacar cada molde. Pues vamos a poder tener tallas. Bien hechas.